El pensamiento computacional se está desarrollando en diferentes lugares del mundo en los últimos años. Inicialmente, la mayoría de las iniciativas partían de ámbitos privados, donde a los jóvenes se les exponía a este nuevo tipo de tecnología y de filosofía de ciencias cognitivas para resolver problemas. El propósito no era hacer que estos jóvenes fuesen ingenieros informáticos, la idea principal de estas actividades extraescolares inicialmente, otras veces eran actividades en campanamientos tecnológicos, o incluso a veces eran programas específicos para jóvenes talentosos. El objetivo era que desarrollaran capacidades para ser capaces de resolver problemas con una forma diferente a la convencional que se enseña en las escuelas. En muchos países desarrollados y también en países en desarrollo, se han realizado programas nacionales, institucionales, de integración de las tecnologías de la información y comunicación en los centros educativos. Podemos conocer algunas de estas iniciativas como Escuela 2.0 o el proyecto One Laptop Per Child o una computadora por niño en el mundo de Latinoamérica. En estos programas se han dotado de aulas digitales y de conectividad de Internet a los centros educativos. También se ha formado al profesorado en estas materias de las TICs y también se ha facilitado el acceso a materiales digitales educativos. Estas iniciativas han tenido un efecto positivo en la alfabetización digital de nuestros alumnos y de nuestros profesores y el uso eficaz de estas tecnologías de la información cada vez es más presente en el día a día de nuestros alumnos. Se ha alcanzado cierto grado de alfabetización digital a lo largo de todo el mundo, con algunas zonas con mayor profusión y otras menos, pero quizá una de las críticas que se puede hacer a esta buena actuación es que no se ha llegado a profundizar en el uso del ordenador para que nuestros jóvenes puedan crear y explorar mundos que les ayuden a entender y resolver los problemas que les van a surgir en su día a día. Por eso están surgiendo diferentes iniciativas que permitan ir formando, relacionando a nuestros jóvenes en este nuevo ámbito de aprendizaje digital. Destacamos, por ejemplo, el proyecto Code.org, de iniciativa de Estados Unidos, donde en este último año se ha buscado fomentar, potenciar el hecho de que los jóvenes en sus escuelas conozcan el mundo de code, de codificación, de programación. Lo han hecho desde un punto de vista de marketing, de una forma muy publicista, conociendo a gente conocida de empresas como Microsoft, Facebook y otros, y el propósito ha sido que los jóvenes de diferentes edades tengan un primer contacto con el mundo de la programación. Un paso más decidido para integrar el pensamiento computacional en el currículum lo ha realizado el Departamento de Educación de Inglaterra. El Currículum Nacional del año 2014 ha introducido una nueva materia denominada Computation que sustituye a lo que anteriormente se denominaba las Tecnologías de la Información y Comunicación, las TIC o ICT. En este currículum, dice textualmente en el primer párrafo, una educación de alta calidad en computación prepara a los alumnos a utilizar el pensamiento computacional y la creatividad para entender y cambiar el mundo. Y sigue diciendo, la computación tiene vínculos profundos con las matemáticas, la ciencia, el diseño y la tecnología y permite conocer mejor los sistemas naturales y artificiales. Y finalmente podemos comentar como otra iniciativa este mismo curso. Este curso lo hemos planteado un grupo de profesores que pertenecemos a un grupo interdisciplinar de diferentes áreas de conocimiento que van desde la didáctica y organización escolar a la ingeniería de sistemas y automática pasando por la psicología evolutiva o la ingeniería telemática. La propuesta de este curso busca potenciar el uso del lenguaje y el pensamiento computacional en las escuelas de nivel primario y secundario y concretado a través de la programación de un lenguaje como es Scratch.